Vamos a pasar al siguiente proyecto y ahora vamos a ver que son dos, dos personas y en el siguiente también van a ser dos. Quería mostrar un poco una realidad en la que estamos trabajando en FP Euskadi. Tradicionalmente iba a decir, no sé si tradicionalmente, pero durante bastante tiempo nos hemos ido dando cuenta que la especialidad de FOL ha estado muy desligada de las especialidades técnicas. Entonces, sí que uno de nuestros objetivos es que FOL y las especialidades técnicas, o EIE, me da igual, trabajen juntas porque realmente creemos que crecen ambas especialidades trabajando juntas. Entonces, tenemos dos experiencias, dos ejemplos de esa realidad en la que los de FOL y EIE y los profesores y profesoras técnicos de la especialidad han trabajado conjuntamente. El primero que vamos a conocer es el proyecto de IMH, Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar y para ello tenemos a Asier y a Leide y no os voy a decir quién es de FOL y quién no. A ver si acertáis. Es que ricasco. El y yo venimos del Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar. Es un centro especializado en máquina y herramienta. Para construir cualquier máquina, básicamente hay tres pasos. Uno es el primero, la parte de diseño de la máquina. La segunda parte sería la segunda fase, la parte de la fabricación. Y la tercera, el montaje y la puesta a punto de la máquina. Es por eso que nuestro centro está centrado en máquina y herramienta y tiene esos tres ciclos formativos. Uno de diseño, uno de fabricación y uno de mecatrónica o montaje de máquinas y puesta a punto. Yo, como ha comentado ya, yo soy el técnico en este caso. Yo soy el técnico en el departamento de diseño. Entonces, bueno, yo me doy cuenta, nosotros trabajamos con metodología SETASI desde hace ya varios años, pero yo me doy cuenta que nos acercaba todo lo que queremos a la realidad. Nosotros diseñábamos, bueno, nosotros, nuestros alumnos y nuestras alumnas, diseñaban ciertas piezas, ciertos mecanismos sencillos, pero, bueno, no había esa presión de que eso que se diseñaba en tres dimensiones en el ordenador, pues no había esa presión de que se tuviera que fabricar exactamente y montar exactamente. No había ese contacto real con la realidad. Nos faltaba un poquito, ¿no? En el ciclo formativo de fabricación también tenía un poco el mismo problema. Fabricaban piezas, pero que no tenían que ser exactas porque igual no había luego una máquina que montar detrás de eso, ¿no? Y luego, por otro lado, Eli, en el módulo de empresa, en segundo, pues también a la hora de montar una empresa para vender un producto, pues creaban un poquito de empresas donde el producto igual no era del todo real, lo era un poquito a veces algo sin sentido, buscando ahí, rebuscando. Bueno, nos pusimos en común, pues Eli, los de fabricación y los de diseño, y vimos que teníamos un problema común y decidimos solucionarlo. ¿Cómo? Pues vamos a fabricar entre todos un producto, vamos a diseñarlo por un lado, vamos a fabricarlo por otro, vamos a montarlo, y luego van a montar una empresa en relación a ese producto para poder venderlo o darle cabida a eso. Entonces, trabajando tanto con los profesores y profesoras de FOL y empresa, con los técnicos, pues entonces, trabajando en equipo, pues al final surgió la idea de hacer tres máquinas, una para romper papel, otra para romper aluminio y otra para romper plástico, y se diseñó, se fabricó, se montó, y bueno, y al final, con el proyecto ICAS Empresa, pues se le dio un poquito salida a todo eso. ¿Vale? Ahora paso al técnico, no, al otro, ¿cómo es? Al transversal. Nada, se ha venido arriba ASIER y entonces, pues me ha comido tiempo ya, pero así que voy a ser rápida porque encima somos de los últimos y que no se pase el tiempo. Bueno, pues como ha dicho ASIER, ha sido un proyecto interciclos, dentro del programa ICAS Empresa, con los módulos, bueno, intermodular, los módulos técnicos y los transversales conjuntamente, y luego nuestro centro llevaba tres años trabajando en el programa de valores 4.0. Entonces, todo el alumnado estaba participando en diferentes talleres sobre valores, y lo que ahora ya queríamos era integrarlo en los retos y además que lo viviesen. ¿Vale? Porque creemos que lo mejor para aprender es vivirlo y hacerlo. Entonces, cuando se les plantea que tienen que pensar en una idea y demás, ya habíamos trabajado los objetivos de desarrollo sostenible y lo que les decimos es que tienen que ligar los objetivos con la idea que tienen. De ahí sale la trituradora allí, que también nos vinimos arriba, iba a ser maravillosa, no iba a pesar nada, pero bueno, luego fue… Y cuando la idea la teníamos que convertir en modelo de negocio, lo que les dijimos es que su valor añadido y su RSC tenía que estar basada en un valor. Entonces, el valor fue la inclusividad, que está dentro del programa valores 4.0, que antes ya los hemos visto. Entonces, de ahí nos pusimos en contacto con el Instituto del Goibar, con el Aula de Aprendizaje y Tareas, porque claro, ellos lo que decían era, vale, es la inclusividad. Entonces, en nuestra casa empresa, en nuestra empresa, los trabajadores y trabajadoras pueden tener diversidad funcional. De ahí que nos pusiéramos con el Instituto, con el alumnado de Aula de Aprendizaje y Tareas, estuvieron encantados de participar y entonces lo que decidimos es que donde íbamos a colaborar era en la preparación de la feria, porque al final de curso, bueno, pues se organiza, bueno, ya sabéis, ¿no?, que se organiza una feria y ahí pues presentamos el producto. Y nada, pues a mí fue la parte que más me gustó, porque soy transversal, ¿eh? Bueno, pues fue bien. Por un lado, porque creemos que trabajar en valores también, o sea, no solo eso, también tienen que trabajar lo que son las competencias para la vida, ¿no? Y entonces estar con este alumnado, bueno, pues tuvieron que acompañarles, darles la ropa, o sea, tenían diferentes responsabilidades. Por una parte, nuestro alumnado, pues acompañarles y por otra parte, el alumnado de Aula de Aprendizaje y Tareas, pues sí que hacer las tareas que les habían explicado los nuestros y, bueno, pues traer el DNI y, bueno, y demás cosas, ¿no? Creemos que así, pues sí que trabajábamos lo que era la empatía, la manera de decirles las cosas, porque había momentos en el que, sin darnos cuenta, nuestro ritmo de trabajo era muy rápido y el de ellos iba mucho más despacio. Entonces, ahí que sí se nos creaban algunas tensiones. Pero, bueno, al final fue bien y, de hecho, este año, pues vamos a repetir con este aula, o sea, con estas personas, pero, bueno, este año lo que queremos es que el proceso sea bidireccional, es decir, que no solo el alumnado del instituto venga al IMH, conozca las máquinas y nos ayuden en la feria, sino que nosotros también vayamos al instituto para que ellos nos enseñen las cosas que van haciendo allí y, además, pues, bueno, se van a juntar también el alumnado de primero de la ESO. Y, bueno, pues eso fue un poco, fue ligar valores, los módulos y trabajar, pues, lo que son las competencias para la vida. Así que, bueno, ¡au y sanda! ¿Vale? ¡Cero casco!